Les presentamos las noticias del fin de semana Colisión entre trailer y pick up en Baja Verapaz deja un fallecido y tres heridos Un trailer y un pick up colisionaron en el kilómetro 122 de la ruta CA-14 Con dirección a la Verapazes informaron elementos de la Cruz Roja Guatemalteca Los cuerpos de socorro estabilizaron a tres personas con múltiples traumas Dos de ellas serán trasladadas al Hospital Nacional de Salamá Otra persona falleció en el lugar Autoridades mexicanas identificaron a 309 migrantes guatemaltecos en la carretera Hermosillo-Guaymas El Instituto Nacional de Migración en México informó que ha localizado en el estado de Sonora A 312 migrantes que viajaban de manera irregular en dos autobuses 309 migrantes son de origen guatemalteco, mientras que tres provenían de Honduras Ataque armado en ruta interamericana deja dos heridos Los bomberos voluntarios atendieron a dos personas heridas por un ataque armado en el kilómetro 30 de la ruta interamericana Según detallan los socorristas, el ataque ocurrió en un bus extraurbano Los heridos fueron el piloto y su ayudante, quienes tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial en Antigua, Guatemala Lluvia en Guatemala ha dejado 65 muertos y más de 5 millones de afectados La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informa que la temporada de lluvia en Guatemala Ha dejado al menos 5.783.910 afectados y 65 personas fallecidas Anuncian manifestaciones para la próxima semana Militares veteranos saldrán a manifestar el martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de octubre Para pedir la aprobación de la iniciativa de ley 5664 Que les permitirá recibir una indemnización de 120.000 que sales cada uno Por servicio durante el conflicto armado interno Sindicada de estafa propia es capturada Madeline Carla Rachel Canales Álvarez de 21 años fue aprendida En Mazatenango, Xuchitepeques Por investigadores de la DEI en cumplimiento a una orden de aprehensión Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love